Hola amigos, estamos en un tour por Colca, este es el pueblito de Yanque, ¿no? Como dicen aquí, el apelido más popular es Cáceres, ¿no? La herencia de los españoles, ¿no? Ni Mamá ni ni Quispe, Cáceres, han escuchado bien. Ay, arroz, haganse casado. Sí, pues ayer también estuvimos en un matrimonio en Chivay, y nos hemos olvidado de preguntar cómo se les llama a los de Chivay. ¿Cómo se les llama su gerundio? ¿Chivatenses? ¿Su gentilicio? ¿Chivatenses? ¿Cómo se les llama? Vamos a averiguarlo, espero que no se molesten. Ya, esta es su iglesia. Su gentilicio, aquí está. Miren, es de piedra, ¿no? Y ese es su material. Parece como una pintura, pero en sí es piedra, ¿no? Ah, mira. Flash the mesh, no freeze, no fallash. Ya, de afuera nomás vamos a esto, ¿eh? Ahí está la virgencita de Chappie. La novedad es que está ataviada con un sombrerito, la montena y el faldón de la zona, ¿no? Esos son carísimos. Unos tres mil a cinco mil soles, dependiendo de la calidad. Este cuesta para que una dama de la zona se pueda vestir. Ah, es caro. Buenos días, maestro. Sí, señor, buenos días. Aquí haciendo una afirmación, se ha caído tu papel. Se ha caído. Y este material es pintura, ¿no, más, no? Sí. ¿Qué pintura es? Es pintura blanca, debe ser. Ah, es pintura, ¿no? Especialmente para el templo. Ah, ya, 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 ya. Porque en sí es de piedra, ¿no, el templo? Eh, no, es silla roja. ¿Silla roja? Sí, roja, ahí está, ¿eh? Ah, eso se llama. Parece piedra nomás. Es lo que avanza, creo que un poco... Porque todo por eso está por atrás. El sismo un poco está aguantando. Ah, claro, ¿no? Si no, lo hubiera caído como de Chupampa, de Maca. Ah. Distintos materiales se encuentran en cada pueblo, en cada distrito. Aquí hay un cerro de silla material. O sea, un... Sí. Ah, silla. Una cantera. Cantera, ¿no? Sí. Llamen esto, gracias. Cuídate.